Una universidad privada no se convertía en pública. Esto es un triunfo para la Orinoquía, es un triunfo para Colombia y sobre todo cumplimos una promesa de campaña. Transformar Unitrópico en una universidad pública nos permite ahora ampliar la cobertura de matrícula gratis, abrirle oportunidades a tantos jóvenes y dejar en esta región una universidad pública vigorosa y que va a tener recursos de regalías, no solamente en la base, sino para la expansión de su infraestructura. Entonces, esta es otra promesa cumplida y por eso este es el gobierno de la educación. ¿Pero, presidente, fueron capturados dos ciudadanos rusos por movimiento y agregamiento? Yo creo que sobre esto quiero expresar lo siguiente. Hasta ahora se ha procedido con unas capturas, se ha trabajado por parte de la fiscalía, se ha trabajado con los cuerpos de inteligencia, se tiene que dar el proceso ahora con el juez de garantías. Entonces, una vez se cumplan esa instancia, hablaré sobre esa materia y podremos dar más información en detalle. Lo que quiero destacar es que ha sido un trabajo en el cual ha participado el gobierno nacional a través de los cuerpos de inteligencia y la Policía Nacional y, por supuesto, un trabajo extraordinario de la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación. Presidente, sobre el tema de Nicaragua, se habla de que el 21 de abril se conocería el fallo. Como ustedes saben, hay un fallo de hace 10 años y ese fallo no se ha aplicado por una razón muy sencilla. La Constitución colombiana es muy clara en señalar que la única forma de modificar los límites es a través de un tratado de límites que haya sido ratificado. Claramente, después de que se dio ese fallo, se interpusieron dos demandas por parte de Nicaragua. El gobierno anterior respondió, se acudió a los procedimientos. ¿Por qué? Porque al no acudir se estaría prácticamente dando por sentada las pretensiones de Nicaragua. Se acudió y le correspondió a nuestro gobierno acudir en la última instancia, que era la instancia de las dúplicas. Entonces, sobre esa base, nosotros ya hemos participado en todas las audiencias y viene ahora esta instancia de fallo que ha sido citada para el próximo 21 de abril. Estaremos atentos y, por supuesto, nosotros seguiremos, como lo hemos hecho siempre, defendiendo el archipiélago histórico e indivisible de San Andrés, Providencia, Santa Caterina y Los Cayos. Presidente, de John Mesa, hablamos de John Mesa. ¿Cómo va el tema del acercamiento con Ucrania y demás? ¿Qué ha pasado? Hemos estado trabajando, fue un muy buen encuentro con los embajadores de la Unión Europea. Estamos apoyando a través de la OTAN, ayuda humanitaria, y también reiteramos todo el apoyo en materia de gestión migratoria. Colombia ya tiene un modelo que ha sido muy reconocido en Europa y en el mundo entero, en lo que tiene que ver con el Estatuto de Protección Temporal, la atención de migrantes en puntos de frontera. Entonces, vamos a estar transfiriendo también ese conocimiento. Y algo que también quiero destacar, también seguimos apoyando con todo lo que sea humanitariamente posible para que podamos atender a esos migrantes ucranianos de otros países de Europa, pero también seguir condenando este brutal ataque, este brutal acto deleznable que ha cometido Vladimir Putin y Rusia contra el pueblo ucraniano. ¿Por qué considera que eso es la ruina para el sistema educativo de eliminar el ISATEX? A ver, primero, partamos de una base, Carlos. ¿Qué es lo que se ha venido haciendo en materia de educación superior? En materia de educación superior, ¿qué tenemos hoy en Colombia? Por un lado, la matrícula gratis para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Eso cubre universidades, instituciones técnicas y tecnológicas públicas. Segundo, el mayor presupuesto para la educación superior registrado por gobierno alguno. Lo tercero, los aportes a la base. Y lo cuarto, también permitirle a los estudiantes que puedan acceder a sistemas de financiamiento para sus estudios de posgrado, de maestría, de doctorado y también a los de pregrado. Eso es lo que ha venido haciendo el ISATEX, pero un ISATEX que se ha transformado en nuestro gobierno, que tiene hoy las tasas más bajas, que tiene hoy las mejores modalidades en términos de facilidades de pago, que ya le ha ido poniendo final a esas deudas impagables, que ha ido también resolviendo la presión financiera. Pero, ¿para qué se requiere que mantenga el ISATEX esa estructura? Porque es en virtud de los repagos, así sea tasas moderadas, lo que permite seguir ampliando esos esquemas de financiación. Si mañana se acaba el ISATEX, primero, los estudiantes que hoy reciben ese beneficio de crédito, lo dejarían de recibir. Por otro lado, nuevos estudiantes se quedarían por fuera. Y por otro lado, los que dicen que van a condonar todas las deudas, estamos hablando de casi 9 billones de pesos, es decir, casi un punto del PIB. Entonces, por eso es muy importante que con esto no se haga populismo, demagogia, que se sigan utilizando todas las fuentes, todas las herramientas. Los esquemas de financiamiento para la educación para estudiantes existen en muchos países del mundo. Y mantenerlo con buenas tasas, con buenos plazos, con mecanismos de facilidad de pagos, es importante para los estudiantes. Salir a prometer eso es realmente condenar a la ruina a muchos estudiantes que no accederían a sus formas de financiamiento. Y por otro lado, la pregunta de fondo, ¿y de dónde va a salir la plata para condonar todas esas deudas? Que no hagan populismo, que no hagan demagogia. Uno puede hacer propuestas y puede hablar de transformación de sectores, como lo hemos venido haciendo nosotros, dejándole a Colombia como legado la matrícula gratis, pero soportada, sustentada y financiada, sin tener que acudir a estas herramientas de la demagogia. Muchas gracias.